En el marco de la 76 Feria Nacional de la Plata en Taxco de Alarcón se realizó el Concurso Nacional de Platería teniendo como ganador el Galardón Nacional 2013 a Miguel Ángel Ortiz Miranda que participó en la categoría Orfebrería. Del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2013 el Colazón de la Plata de México Taxco de Alarcón se viste de gala para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros durante la Feria Nacional de la Plata que celebra su edición con ocho días de actividades. El Concurso Nacional de Platería cuenta con 16 premios divididos en cuatro categorías joyería, orfebrería, escultura y nuevas tendencias. Se premia al primero, segundo y tercer lugar además de otorgar a las tres mejores piezas inscritas al Concurso del Galardón Nacional. El concurso cuenta también con un premio especial titulado Creativo Emergente otorgado por el reconocido y afamado diseñador Daniela Espinosa. Este año fueron inscritas 34 piezas en la categoría de joyería, 37 en orfebrería, 12 en escultura y 14 en nuevas tendencias sumando un total de 67 piezas. Como es tradición, la entrega de galardones y premios se realizará durante la ceremonia de inauguración de la feria en el escenario principal de la Plaza Borda el próximo sábado 30 de noviembre, al igual que la coronación de la Reina de la Plata y se premiará al galardón del Concurso Literario de Juegos Florales 2013. Con información para nuestra visión noticias, Itzel Marín.